Festival Llanero de Patinaje de Carreras y también hubo maratón, eso fue en Guamal y allí los grupos de Gavilanes y el equipo Orión pues lograron importantes trofeos y medallas. Escuchemos el informe. Brian Esteban Rudo Rodas. ¿Entrenador de qué equipo? De Club Gavilanes y Orión. Bueno Brian, ustedes visitaron Guamal, el municipio de Guamal en el Meta. Cuéntenos cómo les fue por allá. Brian Sí señor, este fin de semana estuvimos en el departamento de Guamal durante un festival que se hizo con los diferentes clubes de la parte del Meta. Estuvo invitado Gavilanes, Orión y Club de Panther. Obtuvimos total de 46 medallas y dos trofeos por parte de Gavilanes. Y por parte de Uli, del Grupo Panther, obtuvieron un total de entre 8 a 10 medallas. ¿Cuántos patinadores de los dos clubes fueron a Guamal y el nivel de rendimiento frente a los demás equipos nacionales que fueron a esa competencia? Por parte de Gavilanes y Orión nos llevamos 20 niños. Por parte de Uli, nos llevaron unos 6, 7 niños. El nivel del campeonato de festival de Guamal estuvo bastante duro, ya que se están preparando para selectivos del próximo año. Están llegando, están escogiendo selectivos los patinadores para la selección del Meta del próximo año. Entonces, los están preparando. Este es un puntuable. Entonces, están seleccionando a los mejores del Meta. Obviamente, nosotros estamos por fuera, pero nosotros subimos como por participar para que los chicos se foguearan. Para prepararnos para el próximo año o finalizando este año, otro campeonato que se va a hacer en Cundinamarca. Sobre eso le iba a preguntar. Ya estamos a dos meses y 15 días para que se acabe este año. ¿Cuáles son los campeonatos que les quedan del resto del año? Para este año vamos a finalizar con otro campeonato. La idea es que sea, estamos esperando la invitación para Cota, Cundinamarca. Y para el próximo año tenemos otras cuatro invitaciones. Y entre las cuatro invitaciones hay una para Santa Marta. Brian, sabemos de que muchos equipos deportivos y también de otras disciplinas están haciendo los trámites para crear la liga. En este caso, ustedes como patinadores, los clubes, ¿cómo va ese proceso de conformación para crear la liga de patinaje del Guaviare? Ok. Hemos llevado los papeles a la alcaldía, a la gobernación. Ya tenemos todos los papeles allá. Estamos esperando la confirmación porque no los devolvieron por el tema de discapacidad. Pero por mala asesoría de parte de la gobernación, el patinaje no tiene que tener ingresada la parte de discapacidad en el patinaje. Entonces vamos a volver a enviar los documentos y ya falta la espera de la activación por parte de la federación. O sea, ya estamos a poco. ¿Cuántos clubes tiene el Guaviare en materia de patinaje? Tenemos tres por parte del San José, uno por parte de Retorno y uno por parte de Calamar. Ya una vez conformada la liga de patinaje del Guaviare, ¿cuáles son las proyecciones de ustedes para eventos nacionales que son muy importantes para el deporte nacional? Apenas finalicemos la liga, tenemos un selectivo para el próximo año, entonces esto va a comenzar a ir preparando a los chicos para el selectivo para a mitad del otro año que se hará en Warner. Entonces apenas comencemos a preparar a los chicos para el selectivo, comenzamos a sacar selecciones. Entonces sacamos selecciones, los chicos van al selectivo y así mismo podemos ir a los campeonatos nacionales por parte de la federación. Mostremos las dos copas, los dos trofeos que ganaron. Ese trofeo nos lo ganamos por puntuación. ¿Cómo es puntuación? La mayor cantidad de medallas ganadas por los diferentes clubes. Hubieron 13 clubes que participaron, entonces esta fue de primer lugar. Esta fue de segundo lugar por masificación. Llevamos 20 niños y el club que más llevó niños llevó 30 niños. Entonces esta va de su campeón por masificación y esta de campeón por puntaje. Bueno, de Marandua Noticias, muchas felicitaciones a ustedes que están siempre a la vanguardia y con los patinadores que todos son de Guaviare listos para triunfar. Muchas gracias a ustedes, ha estado pendiente. La idea es que sigamos trayendo medallas de los diferentes deportes y les pido a los institutos departamentales municipales que nos colaboren no solo con el patinaje sino con los diferentes deportes porque hemos tenido bastante problemática con escenarios. Los escenarios están muy mal estados, están muy mal estados o están dañados y los diferentes clubes no pueden participar. Hablo en el tema del patinaje. Se robaron la puerta, no tenemos puerta de pista, entonces entran perros, nos han hecho caer a los niños, se entran motos, ya hay rasgones de motos. Se le dijo al IMDES antes de que se robaran la puerta porque ya la puerta se la robaron y pues aún estamos a la espera hace como dos meses entonces estamos esperando pero pues la idea es una invitación a que nos colaboren tampoco tenemos luces, ya se están acabando las luces. Entonces la idea, la invitación es para que vean que los chicos se están enforzando y que nos ayuden, que nos ayuden con ese tema y con todos los diferentes deportes que hay acá. Muy bien, ahí estaba el profesor que dirige entonces este grupo de Gavilanes y de Orión quienes traen muy buenas noticias en materia de patinaje esto demuestra esa gran capacidad que tenemos aquí en el Guaviare de generar espacios para que los niños sigan haciendo parte de estos tipos de torneos y lo importante que es el hacer parte de esas actividades y esos sortámenes regionales que comienzan de poco, que abren esa puerta para que se foguen para que vayan aumentando su nivel y los prepara para instancias mayores entonces ahí está en tema de patinaje. Y de ahí la necesidad que, la necesidad de apoyo que necesitan todos estos grupos todos estos deportistas que representan al departamento del Guaviare y que dejan bien parado el nombre de nuestro departamento pues en otras regiones del país. El apoyo es clave, sobre todo para que ellos puedan seguir enfocados en este tipo de espacios y de programas. Muy bien, son las 8.55.